Se graban los temas, viejitos, y cuéntale Copa Oscar Música Como los campomos que se encuentran en la flor Música Mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grandes fervor Música Vaya no ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme Contengo y contenta porque estoy aquí Música Puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero rara que te di Música En eso lo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Música Apenas lo había solgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a trazar Música Y le dije la vendo barata Música Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música Ni nada la quiero Música